Es viernes, de Dudas Financieras, y Manuel Somoza nos responde sus preguntas. Muy buenas noches. Es viernes y voy a contestar una pregunta muy interesante que nos llegó al Twitter de arroba CISomoza Musi, y les recuerdo, por favor, mándenos sus preguntas y encantados las vamos a responder inmediatamente. Bueno, la pregunta más interesante de esta semana es relativa a la inflación. Salió el dato de la inflación del mes de febrero, 0.49. Esto hace que la inflación en los últimos 12 meses haya subido del 2.6 al 2.89, y la pregunta va en el sentido de que si fue verdaderamente malo el dato de la inflación de febrero. Evidentemente, preocupa que la inflación siga subiendo, lo que pasa que el año pasado fue excepcionalmente baja, 2.3 de enero-diciembre. Este año no va a ser posible. La devaluación del peso va a tener que impactar una parte de los precios, porque muchos de los productos que tenemos, bueno, pues tienen componentes importados, y estos componentes importados salen mucho más caros el traerlos a México a los precios actuales con función del tipo de cambio. Sin embargo, la estimación de todo el año, según la encuesta de Banco de México, sube al 3.4%. La nuestra, en estrategias de Cibanco, es del 3.5%, y creemos que está dentro de lo razonable. Nosotros, mientras veamos inflaciones abajo del 4%, pues lo único que tenemos que hacer es aplaudir, porque eso quiere decir que está muy bien controlada. Banco de México utiliza todo su herramienta para tenerla dentro de los rangos razonables, y creemos que no vamos a tener muchas sorpresas desagradables a lo largo del año. Sin embargo, sí, la inflación este año va a ser superior a la del año pasado. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias!